DJ Chubal Porque no he podido borrar de mi mente a aquella mujer Ya llevo tres días tomando y tomando Y es que ya no aguanto las ganas inmensas de irla a buscar Es tanto el cariño que siento por ella Y no he comprendido cual sería el motivo por qué me dejó Por eso me encuentro en esta cantina Tomando y tomando Pa' ver si borracho la puedo olvidar Por eso amigo cantinero Aquí estoy contigo tomando licor Me siento borracho, me siento perdido Pero solo el vino calma mi dolor Y me siento borracho por ti mi amor Música Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retorte Música Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Música Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Música Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada con otro se fue Deja libre mi camino Música Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Pensaste esa mejor arte Con los sabores de un rico Música Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Música Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias Música No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre no soy rico Pero si soy de vergüenza Música Pensaste esa mejor arte Con los sabores de un rico Música Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Música Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Música Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Música 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 Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón Música En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Música Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todo se acabó Música Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió Música El puente roto le llamo yo A tu cariño que cerrajo Música Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Música 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 Deja libre mi camino Música Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Música Pensaste esa mejor arte Con los sabores de un rico Música Que feliz se la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Música Y anda pues Música 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 Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias Música No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Música Pensaste esa mejor arte Música Con los sabores de un rico Música Que feliz se la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Por todas las ofensas Que me has hecho Música Música A cambio Del dolor Que me quedo Música Por las olas Inmensas Del recuerdo Música Te quiero Dedicar Esta canción Cantando Cantando No hay reproche Que no duela Se puede Maldecir O Ventecir Música Con música Con música La luna Se desvuela Y al sol Se le hace Tarde Pa' salir Música 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 Tú le pides Que entregué Que entregué la mano De la mujer Que yo amo Música Música Y me dices Que no soy el hombre Que debe estar A su lado Música Música Porque quien eres tu Pa' decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios Lo podían saber Que hasta la tumba La he de querer Música 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 Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Música Música Aquí traigo mis redes Rosita Música Música Para ver en cuantos puedo agarrar Música 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 Que buen precio nos han de pagar Música Música Ya no sabes Que estoy pagadera Música Y que al diario yo vivo en los tacos Y disfrutando de la primavera Música De las aves Música Cuando a México vayas Música 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 A venderlos a la capitán Música Cinco pesos será el menosprecio Y que los puedan Pane por allá Música Música Si al pasar le pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres, les dirás que su tierra les cesa Que los calles de tierras calientes, ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y amar, soy señores la palmarita Y de ustedes con ella se va ¿Qué andan haciendo estas gaviotas? ¿Qué andan haciendo en la unidad del mar? Andan buscando mitos de amores, ni dos de amores, no encontré nada Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, no en las canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, no en las canciones te cantaré Música Música Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda El mérito viste hermosa Música Estaban comprometidos, estaban comprometidos Homero y Chayio Mendoza Estaban Chayio sentada, estaba Chayio sentada Con un clavel en la mano Música Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio Que la andaba enamorando Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Música Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía Antes de que estés casada Música Allá te espero mañana, allá te espero mañana A la vuelta del convento A la vuelta del convento Música Pero no se dieron cuenta, pero no se dieron cuenta Que Homero estaba oyendo Música Otro día por la mañana, otro día por la mañana Chayito sabio temprano Música Homero la iba siguiendo, Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Música Música Cuando los dos se encontraron Cuando los dos se encontraron Cuando los dos se encontraron Las pistolas dispararon Música Chayito que esta de en medio Chayito que esta de en medio Le peinaron Le peinaron Por los lados Música 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 Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada A mi la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Música Yo soy como las gaviotas Que puedan Que puedan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Hay que darle Un gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto Voy a llevarme Nomás un puño de tierra Música No vale nada la vida Música La vida no vale nada Música Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Música Música Bonito León Guanajuato Su peria con su jugada Música Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Música Ahí en mi león Guanajuato La vida no vale nada Música Y esa es mi tierra Música Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo Que pasas por tanto pueblo Música No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Música Vete rodeando vereda Música No pases porque me muero Música 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 El visto de tu montaña Música Del cerro del jubilete Música Consuelo de los que sufren Música Adoración de la gente Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Música Música Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Música Música Ahí nomás tras lomita Se ve dolores y valgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Música 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 Música